¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy venimos con un videíto. ¡Cuidado, papá! México va para el oro. Día viernes, la gran final. Si se llevan la de oro o la de plata. Lo bueno es que ya tienes una asegurada, ¿me entendés? O sea, ganó, perdés y no es una asegurada. Pero siempre hay que ir por más, coño. Raza, bendiciones para ti, para la familia y para todos. Tuyo mucha prosperidad para el hogar. Vamos a ver qué dice el mundo. Dice argentinos. Uy, ya empezamos. Este título es medio sospechoso. Este título es medio sospechoso. Te voy a decir por qué. Porque peleó contra un inglés. Vos sabés cómo funciona. Si volvemos al pasado. Argentina versus Inglaterra. Islas Malvinas. Vos sabés que ese tema... Que un argentino apoye un inglés es imposible. Se lo que es un argentino que se cayó de la cama cuando era chiquito. Que puede ser muy propensamente. Es imposible. Acá a Argentina le iba a México segurísimo. Es que a Argentina no le va a los ingleses para nada. O sea, este título es medio sospechoso. Pero a Argentina no le puede ir a Inglaterra ni de pedo. Así que yo digo que acá a Argentina estaría con los compas mexicanos. Así que vamos a ver qué sucede con el ambiente. Cómo tuvieron los vergazos. A ver qué pasa. Che, como que la intro tiene una calión. Bueno, ¿qué tal amigos? Son bienvenidos a Lo Mexicano. Y recuerda suscribirte a este tu canal. Las Olimpiadas de París 2024 promete ser un evento destacado para el boxeo. Con atletas de todo el mundo compitiendo por medallas y reconocimientos. En este contexto, el boxeo mexicano bajo la influencia de las figuras como Marco Verde ha captado la atención internacional, incluida la admiración de los aficionados y profesionales del boxeo. En Argentina. Este informe es ahora cómo y por qué los argentinos podrían sentirse maravillados por el desempeño de Marco Verde y el boxeo mexicano en los Juegos Olímpicos. Ya que el día de hoy vamos a ver cómo argentinos realmente se sienten envidiados por el boxeo mexicano. Manifestando que México no será superior en el fútbol. Pero en el boxeo sí, es de aplaudir y tiene grandes estrellas como es Canelo. Ya que la excelencia del boxeo mexicano, la habilidad y el destino distintivo de los boxeadores mexicanos en las Olimpiadas pueden haber impresionado a los aficionados argentinos. La capacidad de los boxeadores para exhibir una técnica refinada y una resistencia admirable puede ser vista con un gran respeto y admiración por parte de los seguidores de Argentina. Así que escuchemos. Que los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia, así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto. Jugamos porque tenemos raíces europeas, aprendimos a jugar al fútbol chiquitito. Ustedes boxean muy bien, ustedes boxeando son mejores que nosotros. Yo no discuto eso. Nunca te... No, pero esto es un montón. Pero si Fantino... Mira, para que tengas una... Espera, 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 pues ya me estoy calentando. Escuchame una cosa. Este huevón... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este huevón que tú ves acá se llama Fantino. Y segundamente, Fantino le va a mi ley. Fantino le va a mi ley. ¿Qué podés esperar lo que vaya a decir? Y bueno, no se puede. O sea, Fantino le va a mi ley. Ya vos sabés que la gente que le va a mi ley es como que... Vos sabés cómo son. Pero bueno, no se puede todo. Fantino, Fantino. ¿Sabés qué es lo peor, Fantino? Que cuando vayas a México no te van a cagar a trompadas. Cuando cagar a trompadas vas a decir que a meter vergasos por si no... No te van a meter vergasos. Te van a pegar una... Te... 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 Ay, ay, de verdad. Vas a aparecer en Huisco... Bueno, no pasa nada. Quieren complejo de inferioridad con nosotros. Es que se la juran. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Le voy a decir con extrema soberbia. O sea, así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no puede, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros. Estoy hablando futbolísticamente, por supuesto. Jugamos porque tenemos raíces europeas. Aprendimos a jugar al fútbol chiquitito. Ustedes boxean muy bien. Ustedes boxeando son mejores que nosotros. Yo no discuto eso. Nunca te pelees en México. Te arranca la cabeza un enano en México. Todos boxean bien. Nacen con guantes en la mano. Son cracks. Mis respetos. ¿Qué dijo? Para los maestros del boxeo mexicano. Julio César Chávez. El propio Canelo Álvarez. Los peleadores, los muy buenos peleadores de UFC que tienen. Pero esto va para México con cariño. Amigos mexicanos no llegan. No pueden. Como nosotros al fútbol no van a jugar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. En unos 1500 años podrían jugar al fútbol como nosotros. Tendría que llegar 15 veces a Tenochtitlán. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas. 15 fundaciones de las ciudades aztecas. Deberían hacer 15 veces la pirámide de Chichen Itza. Deberían rehacerse 15 veces. Y no llegarían a jugar como nosotros. O jugamos mejor al fútbol que ustedes. Yo creo que ustedes son... Me parece que se equivocó. O sea... Dios mío. Acaba de decir... Es que lo de Fantino es espectacular. Escuchame. Básicamente lo que te acaba de decir... Es que hay palabras que no van juntas. Es como decir... Eres una mierda. Pero con cariño. No funciona de esa manera. Fantino anda más boleado que Boladini. Es que Fantino... También es un tipo de mucho dinero, raza. Bueno, la gente... Eres una mierda, pero te quiero. ¿Qué mensaje de mierda? No van esas dos palabras. Es como mandar a alguien a la verga y después decirle que lo cree. No funciona. Ya me estoy poniendo nervioso. Ya se me está subiendo. Ya me pongo rojo, raza. No puedo ver esas cosas. Y no llegarían a jugar como nosotros. O jugamos mejor el fútbol que ustedes. Yo creo que ustedes son superiores musicalmente a muchísimos países. Amo la música mexicana. Los guitarrones mexicanos, lo que comunican, las letras mexicanas... Es para ponerse de pie. La fiereza, la entereza para conseguir un lugar desde la nada. Luchar y ser y consagrar. El amor por las madres. Yo creo que el amor que tienen por las madres los mexicanos es para envidiarlo. El sentimiento patriótico que tienen por su bandera. El sentimiento de amor que tienen por su patria. Y la luchan y salen adelante y consiguen lo que quieren en cualquier país. Por lo tipo son sacrificados y van y van y van y van y van y van. Pero el fútbol, muchachos, no hay conexión con ustedes. No me elijas como rival, no hay conexión. Es imposible no sentir una cierta envidia al ver la impresionante actuación de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024. México, una vez más, demuestra su dominio en el boxeo, consolidándose como una verdadera potencia mundial en este deporte. Mientras nosotros luchamos por alcanzar ese nivel, los boxeadores mexicanos continúan elevando el estándar. Y su éxito es una inspiración para todos. Aunque también una fuente de envidia para aquellos que aspiramos a lograr lo mismo. Es impresionante, realmente impresionante lo que ha logrado Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que Argentina sigue luchando por encontrar su lugar en el boxeo internacional, México avanza con una claridad y determinación envidiales. No, espera, 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 espera. No, acá no, acá mezclamos muchas cosas en un segundo. No, espera, 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 te quiero asumir. ¿Qué carajo tiene que ver la música con el boxeo y el fútbol? No tengo ni... ¿Qué tiene que ver el amor a la madre con el boxeo y el fútbol? No tengo ni idea. O sea, no tiene... No, no, es como combinar tacos al pastor con milanesa de Argentina. No tiene nada que ver. O sea, está hablando del boxeo y del fútbol y pasó a la música y la madre del cariño y cumplir tus sueños. No sé qué acaba de pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no. O sea, yo no sé qué está pasando acá, de verdad. ¿Qué tiene que ver el fútbol y el boxeo con el amor a tu madre? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Demuestra su habilidad y preparación excepcionales. ¿Qué tiene que ver? Resalta la diferencia abismal en el desarrollo del boxeo. Bueno, mis amigos, este interés aumentado por la cobertura mediática y el análisis ofrecido por Marco Verde puede aumentar el interés de los argentinos por el boxeo mexicano, llevando mayor demanda de aprendizaje. Bueno, yo no sé qué acaba de pasar acá, pero algo pasó. A ver, no sé qué acaba de pasar. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, raza, bueno, ahora, qué sé yo, qué te puedo decir. Acaba de ver lo que es el nivel del periodismo argentino. ¿Qué querés que te diga, boludo? La madre, a ver, a ver, a ver, a ver, de verdad. El amor a la madre con el boxeo y la música y el fútbol. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la música con el boxeo y el fútbol? Solo Dios lo sabe. O sea, entiendo que, o sea, entiendo que está diciendo todas las cosas buenas que tienen los mexicanos, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el fútbol y el boxeo? O sea, estás hablando de fútbol y boxeo y después metiste lo de la música y las madres. Y cumple tus sueños. Encima, mensaje de superación te mandan. ¿Qué tiene que ver? O sea... Bueno, qué sé yo. Que es un lindo mensaje, ¿no? Motivación, que para adelante aman a las madres. Es que no entiendo qué tiene que ver, boludo. No entiendo que tiene marco rojo el boxeador con el amor a tu madre. No entiendo qué tiene que ver. No, le mandaron todo, ¿eh? No, no, no. Soltaron el repertorio como venía. Le mandaron todo el repertorio a Julio. Fantino, te van a quedar a vergaso. Fantino. Espero que no mucha gente vea este vídeo, la verdad. No, porque si lo ve mucha gente, lo va a conocer a Fantino. Y Fantino suele venir, ¿eh? Fantino es un tipo de dinero de pelota. Puede venir a México perfectamente. Te van a meter un puñe... Bendiciones. Por el camino de Dios y de Cristo, raza. No caigamos en provocaciones de pendejos. Mirá que la vida está repleta, ¿eh? Uh, hay una cantidad, raza. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Nada que ver. No entendí nada, mío. No entendí nada. Y no